¡Hola! Estás en Emilius VGS. Muchas veces cuando comenzamos a iniciar en la creación de filtros de Instagram, comenzamos a experimentar de manera intuitiva. Y eso está bien, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se presentan errores? Y justo tenemos que presentarle al cliente. Entonces recién vamos a leer la documentación, entramos a los foros, entramos al grupo de Spark Art y hacemos preguntas. ¿Te suenas familiar? Bueno, a todos nos ha pasado, me incluyo. Y como dice en el título del video, vamos a hablar sobre los errores más comunes que aparecen cuando iniciamos en la creación de filtros de Instagram. Vamos a tratar de numerarlos y por supuesto también de solucionarlos. Quédate hasta el final del video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Error número 1. No leer la documentación de Spark Art. Y esto es casi como cuando compras un mueble, entonces comienzas a armarlo, no lees las instrucciones, la dejas ahí a un lado, y cuando vas armando ves que sobran piezas, pero tú sigues nomás, tú sigues, tú sigues armando, y luego lo quieres probar. Bueno, parece que funciona. Pasa la semana, se rompe. ¿No te ha pasado? Por ejemplo, a mí me pasa constantemente. Cada vez que compro algo, suelo no leer las instrucciones, pero es algo que tengo que cambiar y estoy tratando. Lo mismo sucede con Spark Art. Tenemos que leer las instrucciones, tenemos que leer la documentación para saber qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. Y no solo leerla una sola vez, pues tienes que leerlo constantemente y sobre todo cuando existe alguna actualización. Porque Spark Art es una herramienta que se actualiza constantemente, igual que la tecnología de la regla aumentada. Es por eso que es de vital importancia estar actualizado de esta documentación. Esto no va a servir demasiado porque nos va a permitir poder solucionar muchos inconvenientes a futuro. Así que, ten en cuenta ese detalle. Punto número 2. Crear filtros que viven en las políticas de Spark Art. ¿Y esto qué significa? Ya está muy conectado con el punto número 1, que vienen a ser las políticas. Bueno, aquí hay que ser muy consciente de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Esto nos servirá como un marco teórico, un marco de trabajo que nos permitirá poder adaptarnos sobre las necesidades que tiene el cliente. Y aquí es muy importante hablar del cliente, porque el cliente puede decir las cosas que quiere hacer, pero nosotros, como los expertos, tenemos que decir qué cosas se pueden realizar y no, y cuáles son las limitaciones. Por ejemplo, lo peor que puede pasar es que tú le digas al cliente que sí se puede hacer tal cosa, se aprueba, imagínate que se apruebe el filtro, pasa unas semanas, unos días, y se desactiva. Entonces, ¿cómo le vas a decir al cliente que, bueno, no le diste la documentación, que no le diste las políticas? Así que, ten cuidado con eso. Error número 3. No tener en cuenta el peso de los archivos. Algo que es muy importante que tienes que saber es que existe un peso máximo para el filtro total. Es decir, el filtro en sí, en conjunto, debe pesar máximo 4 megas para poder ser subido y aprobado. Y esto nos lleva a que tenemos que optimizar de manera adecuada los objetos 3D, las imágenes, el luz y los efectos que queremos implementar. Por ejemplo, si queremos subir un objeto 3D que es un poco pesado, pero que creemos que va a tener una mejor visualización en el efecto, puede ser que Spark Art, porque tiene la bondad de optimizar automáticamente, sobre todo las texturas, podrá hacer un buen trabajo reduciendo un poco el peso, pero no va a reducir totalmente el peso hasta llegar a menos de 4 megas. Así que la palabra clave es optimizar adecuadamente todos los archivos. Tú tienes que optimizarlos. Error número 4. Incluir textos o logos estáticos. Y esto quizá es un error muy común. Y puede pasar porque el cliente te dice que sí o sí implementes un logo dentro del filtro. Y bueno, tú comienzas a trabajarlo, te sale muy bonito y al final, en el momento de la aprobación, te sale un mensaje como este. La respuesta es que el texto que utilizaste no está integrado en la escena. Y para poder hacer esto, hay que tener en cuenta que el texto o el logo que utilices debe estar conectado dentro de la escena de manera natural. Por ejemplo, puede estar conectado a través del face tracking o del play tracking para que se mueva según cómo está la interacción del filtro. Además, respecto a los logos, Spark Art es muy preciso al respecto. Tienes que sí o sí utilizar logos que también sean naturales con la interacción de los elementos. También Spark Art te recomienda que quizá no utilices tanto los logos. Pero si es que tienes que usarlo, tienes que ser muy cuidadoso con eso. Por eso, tienes que tener en cuenta estos detalles y además hablar con el cliente y decirle que por lo general no es recomendable utilizar este tipo de elementos. Error número 5. No grabar el video de demostración en la cámara de Facebook o de Instagram. Esto sucede muy a menudo. Por ejemplo, tenemos el filtro. Lo va a aceptar. Estamos seguros que hemos leído todo y va a funcionar. Pero queremos hacer que el video sea mucho más llamativo cuando queramos subirlo en Instagram. Entonces, comenzamos a agregarle efectos. Quizá la iluminación vamos a cambiarla. Vamos a agregarle algún aditivo y esto al final no va a ser aprobado. Porque Spark Art va a detectar que esto no se ha subido directamente con la cámara de Facebook e Instagram. Y además, eso es un punto en contra. Sí o sí, no lo van a admitir. En conclusión, no está permitido subir videos de demostración, editados o que hayan pasado postproducción. Así en definitiva, no se puede. Error número 6. Crear un filtro que promueva la cirugía de estética peligrosa. Spark Art toma muy en serio el tema de la integridad de las personas. Es por eso que prohíbe todo tema de estas cirugías peligrosas o que tengan aparentemente estética peligrosa. ¿Y a qué se refiere todo esto? Por ejemplo, va a prohibir cualquier elemento o cualquier filtro en donde muestran instrucciones de cómo puede ser una cirugía. Marcas, elementos, agujas. Esto está prohibido. Pero sí permite que, por ejemplo, cambiemos algunos aspectos del rostro haciendo que sea un personaje ficticio. Ojos abultados, la nariz gigantesca, los cachetes redondos gigantescos como Kiko o algo así. Esto sí está permitido porque está deformando el rostro como si fuera un personaje de ficción. Pero hay que tener en cuenta que hay una delgada línea en donde quizá Spark Art lo tome como si fuera algo negativo. Ahí en este momento nosotros podemos apelar. Ese es un punto importante que podemos hacer. Y llegamos al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco bastante. Te agradecería también que compartas mi contenido. Sé que hay muchos elementos adicionales que podemos hablar sobre los errores. Si tú tienes más información, déjalo en los comentarios. Y como recomendación final, te diría que siempre te actualices porque Spark Art, igual que la tecnología de la arla aumentada, evoluciona constantemente. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. 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 Gracias por ver el video.